Gloria a Dios, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, vamos a continuar gozándonos en la presencia del Señor, amén. Gloria al Señor. Me empujaste con violencia, si me caías, me empujaste con violencia, pero la mano de Jehová a mí me sostenía a mí. Me sostenía a mí Me empujaste con violencia Me empujaste con violencia Pero la mano de Jehová Pero la mano de Jehová A mí Me empujaste con violencia A ver si me caía Me empujaste con violencia A ver si me caía Pero la mano de Jehová A mí me sostenía Pero la mano de Jehová A mí me sostenía Me levantó Jehová me levantó Jehová me levantó Jehová y me levantó Jehová me levantó Me levantó Me levantó Me levantó Ay, me levantó Pero la mano de Jehová, pero la mano de Jehová, a mí, a mí, me sostenía, a mí, me sostenía, a mí, me sostenía. Me levantó, me levantó, me levantó, me levantó, así como es de piel, así te quiero ver, así como es de piel, así te quiero ver. ¡Ay, mis caras! ¡Juego, mis caras, llan! ¡Queremos que se mueva la cárcel a la de Jehová! ¡Queremos que se mueva la cárcel a la de Jehová! ¡Porque esta realidad no viene de Jehová! ¡Porque esta realidad no viene de Jehová! ¡Ay, Jehová! Allí en el monte o es la salsa de tía Allí en el monte o es la salsa de tía Hoy se quería saber por qué la salsa ría y no se consumía Hoy una voz del cielo me debe decir Vita, vita, vita la salsa de los pies Hoy en lugar se pisa Vita, vita, vita la salsa de los pies Hoy en lugar se pisa Es perito santo 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 Espíritu Santo